Se enciende la ciudad Un grupo de carnaval Que a todos va a gustar Mi día libre soy mamá Pa' mí esto se prendió, se encendió, se rompió Esto se encendió Esto se encendió Este ritmo de carnaval Pa' bailar, esto se encendió Esto se encendió Esto se encendió Este ritmo de carnaval Pa' bailar, esto se encendió ¡Viene! Aprieta Dice Ok, todo el mundo Esto se encendió Esto se encendió Esto se encendió Este ritmo de carnaval Pa' bailar, esto se encendió Esto se encendió Esto se encendió Este ritmo de carnaval Que pasa a bailar, esto se enceñó ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dicho otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Suénalo! ¡Suénalo! ¡Viene! ¡Dice! ¡Dice! ¡Como! La vecina Ya llegó Los muchachos Están aquí Y el CD Está en tu Y el carnaval ¡Dice! ¡Sí! ¡Uh! ¡Fiesta! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Esto es el carnaval ¡La gente del carnaval! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.